Música Movemos nuestros celulares porque va pasando Jesús Porque estamos contentos, porque estamos con alegría Y esta canción seguro que te la sabes Cantemos juntos Y las aves del cielo Vamos que no lo escucho No se preocupan porque están en mis manos Vamos que está Jesús Tené confianza en mí Acá estoy junto a vos Amado que sos Y tus circunstancias Vamos Rosario que está Jesús Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Rosario dice hoy Yo vengo Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia Vamos que no somos solos Música Movemos nuestros celulares Movemos 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 porque va Jesús Y sea al hombre Para que estés solo Tenemos que estar como hermanos Caminen juntos Como hermanos Vamos que todo termina bien con Dios Sopórtense mutuamente Amense unos a otros La felicidad La felicidad De la vida eterna Empieza Empieza Conmigo en la tierra Vale sentíte vivo Mientras Dios Sentíte vivo La fiesta La fiesta Del reino Comienza Comienza Conmigo en nuestros celulares Que está Jesús Yo vengo Sienta A traerte Vida Jesús Gracias Vida en abundancia Vida en abundancia En abundancia No me afloqueis No me afloqueis Seguida adelante Yo soy el camino Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad y la vida Así es Vida en abundancia Vida en abundancia En abundancia En abundancia No me afloqueis Yo veo Cántalo, cántalo A traerte Vida en abundancia Vida en abundancia Porque amamos a Dios Que lo queremos Que estamos con Él Porque Él es el camino La verdad y la vida Todos ustedes Cante Vida en abundancia Vida en abundancia Vida en abundancia Vida en abundancia Señor Jesús Aquí están presentes Todos los que te aman Aquí están presentes Todos tus hijos Señor Jesús Gracias 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 por ver el video.